Digo que lleva por dentro y lento, todo un día se entera Con una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza y salte duro Para salir a ver locuras, para en la estrella de un lado Y salte duro, no te quite ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza y salte duro Para salir a ver locuras, para en la estrella de un lado